Soy Laura Klein, docente de la Facultad Libre de Rosario, institución libertaria. Y bueno, vine a dar un seminario sobre el conocimiento como invención, a partir de un texto de Nietzsche, y que nos hace pensar cinco lecturas sobre Edipo, que en realidad creo que el nudo al viaje fue ver cómo se desarrolla el desentendimiento entre el enigma de Lefinge y la respuesta de Edipo. ¿Vieron que el enigma de Lefinge, tan monstruosa, amenazante, peligrosa, parece deshacerse en la chatura de la respuesta? El enigma parece sonso, ¿no? Y bueno, esta fue una de las preguntas fundamentales, esa desmesurada claridad que hizo tirar por el abismo la rareza de Lefinge y se podría pensar desde ahí gran parte de los diálogos, pseudo-diálogos o modos de encuentro y desencuentro entre, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Entre el nivel poético del lenguaje y el nivel informativo. Distintos modos de lectura y crítica que destituyen aquello mismo que están supuestamente comprendiendo, interpretando y reduciendo aún significado a su medida.